Iniciamos el curso político en el Parlamento de Andalucía, hoy lunes, con una primera reunión de mi Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario, fundamentalmente para plantear la estrategia de este arranque de curso, que a mi juicio en Andalucía significa retomar los problemas que dejamos, desgraciadamente, a finales de julio y que no solo no han mejorado, sino se han agravado. Y en ese sentido, decirle al presidente de la Junta, al señor Moreno Bonilla, que ya está bien de seguir mirando a Madrid y a la política nacional como una excusa para no hablar de los problemas de Andalucía, de la gestión del Gobierno andaluz en Andalucía y de su responsabilidad. Y por eso, desde este primer momento ya, le lanzo una propuesta y una oferta de diálogo. En primer lugar, para retomar los problemas que dejamos aparcados en relación con la sanidad, en primer lugar, en Andalucía, que se ha agravado notablemente, como hemos podido comprobar, con muchos casos en todo el territorio de Andalucía en este mes de agosto. En segundo lugar, por la situación de sequía muy grave, le pido que se convoque el Grupo de Trabajo de Sequía del Parlamento o nos convoque a los grupos parlamentarios con urgencia para hablar de las obras de emergencia que en materia de sequía deben acometerse y la coordinación de su Gobierno con el Gobierno de la Nación. E, igualmente, le pido al señor Monero Bonilla que deje, en este caso, los debates y la confrontación que, a lo largo del próximo mes, parece ser su única estrategia para acompañar hasta el debate de mentidura al señor Feijóo, que deje de una vez por todas de estar en permanente campaña electoral para dedicarse, de una vez por todas, a presidir el Gobierno de Andalucía y a estar con los problemas de la gente. Gracias por ver el video.